Una vez, no es que nos encontró, nos vio, nos vio, por un ventanal, en una mesa... ¡No, no cuentes! Hola, yo soy Sofi, yo soy Valen. Bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos un video que yo hace unas dos, tres semanas pregunté en mi Instagram qué preguntas querían hacernos. Y bueno, sin filtro y con las preguntas que nos hiciste, vamos a estarte respondiendo. Hace mucho que no hacemos un preguntas. Hace mucho, hace mucho. Por ahí, dependiendo cómo le va este video, vamos a ver si seguimos respondiendo. Capaz que nos ponemos un preguntas picantes. Puede ser, puede ser. Espero que puedas responderlas. Vos espero que puedas responderlas. Si no digo paso. No, 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 no. Ya sabes que no vale decir paso, aparte siempre nos la aguantamos. Hace cinco años que hacemos esto. ¿Cómo vamos a arrancar ahora a decir paso? No se puede decir paso. Bueno, lo voy a pensar, lo voy a ver, voy a ver. Quizás que contestes. Pero antes, suscríbete al canal, prende la campanita, activa las notificaciones. También te podés hacer miembra del canal, que está buenísimo. Vas a tener algunas sorpresitas durante todo el mes, pero el contenido del canal va a seguir siendo siempre gratuito. Y otra cosa, seguinos en Twitch, Valen y Sofi, que estamos ahí en Twitch, tuicheando casi todo el tiempo. Así que síguenos ahí. Y te dejamos en la caja de los comentarios el link por si querés ir directamente. Bueno, vamos. Vamos. Mirá el frizz que tengo en el pelo, amor, hoy. Y yo, mirá. Estás divina. Vos una bomba. Estás chulo. Quiero aclarar que no le di ni una pregunta. Las eligió todas mi amorcete. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Volverías a ser DJ? Sí. Sí. Me gusta pasar música, pero la realidad es que te lleva mucho tiempo. Tenés que estar bajando temas, buscando los nuevos temas. Y hoy carezco de ese tiempo. ¿Qué le dirían a las Valen y Sofi de hace cinco años cuando recién arrancaban el canal? Yo le diría... Estúpida, hiciste todo mal. ¿Por qué no te reíste en mi chiste? Porque no me parece, gracias a vos. ¿Por qué? No, porque me parece que... O sea... ¿Que soy mala conmigo? Sí, me parece re cruel. A mí al contrario, me parece que darme fuerza. Yo me daría fuerza, nos daría fuerza. Diría que no nos preocupemos, que va a haber momentos en los cuales va a ser... Y pero posta, no, no, no te pareció. No, no me quiero dar con un caño. Al contrario, siento como que aprendimos... Yo sí, un coscorroncito así es. No, no, no. Que tenga fuerza, que esto nunca se había hecho en Argentina. Que va a ser un camino difícil, pero que va a valer la pena. Y que siempre nos rodeemos de buena gente, de gente linda, de gente que quiere que crezcamos. Que no demos bola a la gente envidiosa y horrenda. Que siempre cuanto más crezca, que más cosas hermosas van a pasar. Y a su vez también más gente que quiere colgarse un poco de lo que vos haces también. Pero que sigamos para adelante. Que lo único que importa es la comunidad hermosa que se va a formar. Ah, vale. Eso siempre. Seas uno o un millón. Para ti, Sofí. ¿Qué pensaste la primera mañana cuando despertaste al lado de Valen? Pensé y dije, qué afortunada que soy. Que esta hermosa persona está tumbada a mi lado. Aparte ya dormía y con sus ojitos chinitos. Mucha ternura. Todavía me pasa. Y no creo que me deje pasar. Esperemos que no te dejes. Esperemos que no. ¿Cómo decirle a tu familia que sos bisexual, lesbiana, gay o eso? Esa es la pregunta. O eso. Mira, tenemos varios videos donde... Te voy a dejar una tarjetita con uno de ellos. Tips para salir del clóset. Es uno de ellos que es súper lindo. Liberate es otro que hicimos hace bastantes años que es súper hermoso. Y hay mucha gente que pudo salir del clóset. Principalmente, solo te vamos a decir de este lado que tengas mucha paciencia con vos misma. Y que principalmente tenés que salir de tu propio clóset y saber lo que vos estás sintiendo. Y entender que no le debés nada a nadie ni debés decirle nada a nadie. Y que si vas a hacerlo, que sea una elección real y no te sientas presionada. Y bueno, que puedas hacer este proceso lo más ameno posible para vos. Aunque a veces es difícil, que es muy importante que este momento no sea traumático. Así que respeta tus tiempos. Eso y rodeate de personas maravillosas. En este canal vas a encontrar de verdad, en todo lo que es la pestaña comunidad, hay un montón de personas comentando, dejando mensajes hermosos. Se han generado muchas amistades. Y busca, busca apoyo. Que hay un montón de gente linda que te va a acompañar y te va a entender, sobre todo. Después de tantos amores y desamores, ¿creías, confiabas en que ibas a encontrar el amor de tu vida? No. O sea, yo pensé que la última persona en el amor de mi vida claramente estaba equivocada. Y la vida te puede sorprender. Ojo. Hay que estar abierta que por ahí vos tenés una foto, como dice Vale, no una idea. Y al final, no. Todo lo contrario o nada que ver con lo que vos imaginabas. Y hermoso. Te puede sorprender para bien. Y vos no vas a contestar. Ah, pero te es para vos, mi amor. Yo no tuve tantos amores y desamores. A ver, desde mi lado yo no tuve tantos amores y desamores. ¡Más te vale! Yo... Lo mío fue más... Yo supe cuando la encontré que era la persona. Nunca... Qué suerte que tengo mirenlan. Mirenlan. ¿Me pintaste? Toda. Mi amor. No te pintas seco. Bueno, entonces soy la mejor. Son la más grande. Son la más linda que hay. Y la verdad que a mí me da todos los días mucho placer ir conociéndola cada día más. De verdad. Es como que a veces dicen, seis años juntas, ¿cómo hacen? Yo soy muy... Más de seis. Porque hay que multiplicar la cantidad de tiempo que estamos. Porque las parejas convencionales están dos, tres horitas por día. Vos y yo todo el día juntas. Y trabajamos juntas. Pero a mí me hace muy feliz. La verdad. Y cuanto más la conozco y más aprendo a entender un montón de cosas de ella y... Me encanta. Me encanta. Le encanto. Sí. Me encanta. ¿Qué cosa dirían que las caracteriza o es muy suya? Pede las amo. Yo digo de vos y vos de mí. No, cada una de los suyos. Ok. A mí, gritar y reírme. Sí. Ay. A mí... Es que tu risa es lo más lindo que hay. Pero qué pasa. Ay, es que tu risa es lo más lindo que hay. Y me quedé pensando en ella. A mí creo que un poco mi sensibilidad con un montón de cosas. Para bien y para mal. Soy muy, muy, muy sensible. Muy sensible. Y la empatía. Creo que tengo la facilidad de ponerme en el lugar del otro. Y eso me caracteriza. Es verdad. A grito. A grito. ¿Quién hizo aquí en la última escena de celos? Yo. Yo hice una escena de celos totalmente desubicada. Cuando en realidad... Esperen, porque yo voy a aceitar mis oídos. A limpiarlos para escuchar lo que tiene para decir. Porque en esto también va a estar... Quiero decir... Mis disculpas. A ver. Quiero decir esto. Primero. Sí. Yo no suelo ser una persona celosa. Pero tuve una semana, no hace mucho, que fui muy celosa. Me pasó que nada que ver lo que me pasó. Nada que ver. Desubicada, dijiste. Desubicadísima. O sea, me pasó de golpe que tuve una semana total y absoluta de celos. Y que estaba como muy insegura y me puse re loca. Arme un escándalo terrible en el auto. No sé qué me pasó. Con una niña. Me pegó como la teenager. Me pegó la teenager. Eso no fue de teenager. Eso fue de berrinche de tres años. Me pasó cualquiera. Un berrinche. No les puedo explicar el lío que hice. Y fue como... Bueno, después se me pasó. Sí, por suerte. Pero fue una semana como muy, muy complicada. Tuve una semana muy que se me cruzaron todos los cables. Corté polea. Corté todo. No sé qué me pasó. Me puse muy celosa. Así que fui yo la última vez. Igual a mí me entristece cuando se pone así. Obvio. Y me desespera y me enoja. Obvio, obvio. Pero bueno, no lo podía evitar. Después lo traté en terapia y ya entendí por qué era. Y no tenía que ver con ello. Tenía que ver con algo mío, claramente. Pero bueno. Tuve así unas... Me seré celosa. Sofi, ¿qué tal fue actuar en separadas? Buena pregunta. Tuvo momentos muy lindos y lo disfruté. Hay momentos que no lo disfruté, honestamente. Pero por suerte los lindos fueron los más. Y estuvo bueno. Y estuvo bueno, sí, sí. Valen, ¿te pintarías el pelo de negro? Lo tuve de negro cuando tenía 15, 16, 16, 18. ¿Podemos poner una foto de eso? No. ¡7000 likes para la foto! No más, eso por favor. Tuve el pelo negro. Me lo pinté de negro. Sí, no me molestaría pintármelo de negro. Tendría que ser por un motivo como específico. Pero yo los cambios de color de pelo no tengo ningún problema en hacérmelo. Me diviertan, me gustan. Ahora estoy más con las cosas tipo rosa. Y eso porque me encanta también. Pero si me lo tuviera que pintar específicamente por algo de negro, lo haría, sí. Peluca valiente. Peluca valiente. Si se hubiesen conocido antes, se hubiesen enamorado. O sea, si se hubiesen conocido a los 20, ponelo. O sea, si vos tenías 20, yo tenía 27. 24, amor. 23. 25. Te llevo 5. Te llevas 4. 5. 4, amor. Tengo 36, vos tenés 40. Amor, dale. Bueno, no sé, que conteste Valentina. Yo siento que me hubiese enamorado en cualquier situación de ella. Lo que no creo, yo creo que... No me hubieras dado bola en los 20. No, pero por mi closetamiento, no por otra cosa. Por mis miedos. Como que yo creo que la conocí. Escúchame, a mí no me hubieras dado bola en los 20. Yo te hubiese dado bola, pero ¿sabes lo que hubiese pasado? Hubiese pasado que vos te hubieses enojado porque yo te hubiese escondido en el closet. Porque yo... ¿A qué te sacaba? No sé si a esa edad, ¿eh? Yo no estaba lista. Yo tenía... Tuve muchos problemas de los 20 a los 30. Tuve muchos problemas. O sea, no te hubiese convenido conocerme a esa edad. Porque era totalmente... Era un... Era un caso. O sea, estaba en una situación muy border. Fui muy autodestructiva. Tuve un montón de momentos horribles de los 20 a los 30. Yo te hubiera construido. Sí, me hubieses ayudado un montón, pero la realidad es que yo... No, igual yo también a los 20 y pico tampoco estaba, ¿eh? No, no, no. Yo siento como que la sinergia sucedió porque nos conocimos en el momento perfecto. No, no hubiéramos estado ahora que pienso en la edad. Por eso, ¿no? O sea, vos pensá esto. Vos sos el amor de mi vida, de todas mis vidas. Y nos encontramos... Pero no nos hubiésemos reconocido por el miedo. En ese momento. Después nos hubiésemos reencontrado en el momento justo para mí. Fue como que... A ver, ¿qué siento yo que nos conocimos en el momento perfecto? Nos vimos en el momento perfecto y nos encontramos en el momento de cada una que estábamos listas para poder vivir este amor. Bueno, respuesta, sí. ¿Cómo salir del closet del cuerpo? ¿Y su experiencia, si quieren, puede de novio? Depende de qué closet de tu cuerpo. El cuerpo tiene varios closets, ¿no? Yo creo que nosotros no somos ni psicólogas, ni ninguna palabra autorizada para contestar esto. Por eso, siempre intentamos con responsabilidad decirte que busques ayuda. Si no es una terapeuta, una persona que sepa, alguien que esté en tema, yo te puedo contar lo que me pasó a mí. Yo tuve muchos temas con la comida y con el cuerpo, muchísimos. Y me costó mucho salir, pero lo pude hacer. Así que, ¿qué te puedo decir desde este lado? Que se puede salir, que tengas mucha paciencia, que tengas mucho, mucho amor y entiendas que, si bien ahora estás pasando un mal momento, que realmente se puede salir. Que si buscas ayuda y lo trabajas, se puede salir, porque yo soy un ejemplo viviente de que eso se puede superar. Y tuve problemas muy serios durante muchos años. Así que, solo decirte eso y que te mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Después de la boda, ¿alguna vez han vuelto a usar la ropa de ese día especial? No. Pero este Halloween la voy a usar. Ah, nos podemos disfrazar de... Las novias muertas. Las novias muertas, me gusta. Nos van a quitar la idea, pero no importa. Este año... Las ladrones. Ahora aparece. Las ladrones. Ahora aparece en otro lado, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Las novias muertas. Sí, sí, sí. Me gusta. ¿Alguna vez alguien de la familia closetera les ha regalado un viaje? No. Pero estoy dispuesta a aceptarlo. Mentira, no lo vas a aceptar primero. Segundo... ¿Por qué? No, no sé si no nos... O sea, no nos regalaron un viaje, pero sí nos han regalado de viaje, cena, cosas... Un montón de cosas. Pero el viaje lo puedo llegar a aceptar. No, igual sí. Bueno, ahora la familia closetera estuvo juntando dinero para que nos vayamos a Chile. ¿Te acordás? Sí. Así que no sé. Bueno, por ahora no. ¿Qué sientes cuando Valen te huele? Al principio un poco de ternura y después me molesta. Y después me da más ternura. Así, no es raro. Porque es raro tener una nariz pegada acá, acá o acá. Pero me da ternura. En rasgos generales me da mucha ternura. ¿Cuándo te huelo? Todo el tiempo. No, no todo el tiempo. Todo el tiempo. No, es verdad, no es verdad. Es para calmarme. Y para dormir. Y para despertarme. O sea, todo el tiempo. No. Sí. No. No digas. Es verdad. ¿Para cuándo los bebés? No te digo. ¿Cómo y por qué decidieron empezar el canal? Saludos desde el norte de Chile. Soy seguidora nueva. Ay, qué lindas. Amos las seguidoras nuevas. Bienvenidas, seguidores nuevas. Bienvenides. Bueno, arrancamos en el 2017. Porque lo que nos pasó a nosotras fue que nos hubiese gustado y hubiésemos necesitado un canal como este. Donde nos sintiéramos, no sé, reflejadas. Donde sintiéramos que podíamos encontrar una comunidad que nos diera una mano. Donde escuchar historias te sentís como que estás en la misma. Exacto. Que no te sientas sola. Exacto. Que no sos un bichito raro. Y no había. Entonces arrancamos a hacerlo nosotras. Porque como comunicadoras, como actrices, sentíamos en ese momento que lo podíamos hacer. Arrancamos con una meta de ayudar. Dijimos, si ayudamos a una persona está todo el esfuerzo justificado. Y resultó lo que soy. Lentamente, con muchísimo trabajo. Día a día. Invirtiendo todo lo que teníamos durante cuatro años. Todo lo que teníamos lo invertimos en el canal. Y recién hace un año, desde que abrimos la membresía, estamos como teniendo un cierto rédito. Y recuperando. Y recuperando. Pero realmente cuatro años estuvimos invirtiendo todo lo que teníamos. Casi cinco. Casi cinco. Pero ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque siempre tuvimos la meta fija en seguir ayudando gente. Como que siempre. O sea, si vas por el, no sé, por otras cosas que no son el mensaje real de lo que estás haciendo, no te sale. Pero bueno, un poco así fue. ¿Cuál fue el motivo por el cual se pelearon muy, muy fuerte alguna vez? Por los celos de Valentina. No, o sea, no es el único. Hemos tenido peleas fuertes que no tenían que ver con mis celos. Pero una sola vez, por mis celos, una sola vez, que fue esta última vez que les estoy diciendo, esa semana desubicada que tuve. Bueno, hablemos de esa pelea, pero tenemos peleas. Motivos. ¿Laborales? No, laborales no. Son de funcionamiento, pero tampoco es que son tan fuertes. La pelea fuerte, fuerte. O sea, yo te puedo decir, la última pelea muy, muy fuerte que tuvimos fue por mis celos. El resto son discusiones. ¿Durante la cuarentena hicieron el cuchicuchi más de lo normal? No, claramente no. ¿Claramente no? Nos pasamos, o sea, todo el mundo hizo el cuchicuchi más de lo normal. Nosotras nos la pasamos. Cuchicuchi no ha pasado por aquí. Nosotras nos la pasamos trabajando. O sea, hicimos el cuchicuchi, pero no más de lo normal. No, no. Hay gente que sí lo hizo más de lo normal. Sí. No conozco a nadie igual. No, igual yo tampoco, pero quien lo hizo más de lo normal, felicitaciones. Dejanos en los comentarios si lo hiciste más de lo normal. Felicitaciones, porque nosotras estrés. Estrés de salud. Estrés laboral. No, igual de verdad, muchas cosas que no sabíamos que iba a pasar. Estrés laboral en nuestros trabajos, porque cada una tiene su trabajo fuera de esto. Entonces, estrés por ese trabajo. Estrés por todo. Estrés. Estrés, 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 estrés. ¿Pensaron alguna vez en irse a vivir al exterior y por qué? Sí. ¿Y por qué? Porque a veces hay lugares donde te sentís más tranquila, más segura, menos oprimida. Creo que lo que buscamos es estar más tranquilas. Esa es la verdad. Y poder seguir creando cada vez más contenido para poder seguir creciendo. Sí, por el momento igual no están nuestros planes inmediatos. Pero si en algún momento se presenta una oportunidad laboral copada o lo que sea, puede ser. No sabemos, ¿no? Un secreto random. No se me ocurre. Podemos volver. Un secreto random me gusta derretir el helado en el microondas. Es verdad, pero eso no es un secreto. Lo haces todo el tiempo. Es un secreto, lo sabes vos. Y bueno, es para la gente, no es entre nosotras. Un secreto random. Que el otro día se me rompió el coso del micrófono de Sofía en un nuevo. ¿No fuiste vos? Sí, perdón. ¿Cambiarías de estilo de vida en unos años? Buena pregunta. Es que sí. O sea, todo el tiempo cambias de estilo de vida. Como vas evolucionando. Yo siento que mi vida ha sido un cambiar constante. Porque al ser actriz, no tener trabajo. O tener que buscar otro tipo de trabajos. O ser freelancer. O tener mis propios emprendimientos. Todo el tiempo está cambiando. Todo, todo, todo el tiempo para mí. Así que no. Mi vida es un constante cambio. Sí. La mía también. Siempre estuve cambiando. Viví en otros países. Volví. Hice también como actriz. Como que uno va siempre buscando caminos. Sí. Yo igual siento como que evolucionamos todos los días. Capaz no se nota. Pero todos los días tenemos cambios de vida nosotras, ¿no? ¿Llamar o chatear? Chatear. Llamar. Amo hablar por teléfono. Depende. Si tengo que arreglar un problema, llamo. Amo hablar por teléfono. ¿Tu red social favorita? En este momento me gusta mucho Twitch. YouTube. Pero YouTube me gusta mucho. Está en YouTube y Twitch a la misma. A la misma. Mira. Tu emojifab. Yo este. ¿Cómo se siente al ver el canal crecer tan rápido después de luchar un montón por mucho? Bueno, te voy a corregir. No creció rápido nuestro canal. Fueron muchos años de mucho trabajo arduo. Así que quizás el último tiempo fue que hizo un salto así importante. Pero hace mucho tiempo que trabajamos. Para ahí dice. ¿Cómo se sienten al ver el canal crecer tan rápido después de luchar un montón por mucho? Claro. Y se siente muy bien. Se siente gratificante. Se siente que está bueno ver como a las personas le están ayudando. A mí lo que más orgullo me da es la comunidad que se forma. No tanto los números. Es como que eso aprendimos a entender que no se trata de eso. Y que se trata del valor agregado que tiene cada canal. Y siento como que el nuestro está generando algo increíble entre las personas. Y de eso se trata un poco lo que hacemos. Así que eso. ¿Las encontraron teniendo relaciones? ¿Cómo fue el momento? No. Si nos han visto. Siempre haces lo mismo y siempre te olvidás. ¿Qué? ¿Qué? Y siempre te reís igual cuando te lo cuento en los videos. Te lo juro. Esto, chicas. Compruebo que soy Dori. Compruebo que soy Dori. ¿En qué video lo dijiste? En un montón. Ya todo el mundo ya sabe la gente que si nos han encontrado una vez. No es que nos encontró. Nos vio. Nos vio. Te refiero. Por un ventanal en una mesa. No, no cuentes. Bueno, ya lo contamos. ¿En qué video si lo pongo acá? No sé. Bueno. Alguien que nos diga abajo en qué video es. Y no pongan el link porque no lo van a poder poner. ¿Cuál creen que es el peor hábito de la otra? No me escucha a veces. Yo no. Cuando ella está muy ansiosa que necesita como expresar sus ideas porque piensa mucho. Y tiene una gran cabezota porque piensa. Agarra ritmo con la voz. Habla, 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 habla. Y por ahí no. Quiero decir algo. Y no. Y el de ella siento que es... ¿Sabes qué? No tiene muchos malos hábitos. Ay, yo sabía que ibas a hacer eso y yo quedo como Cruella de vida. Yo soy Cruella. ¿Por qué? Bueno, no importa. Igual Cruella me gusta. Es que no tenés. Sos recupada para... No, sí tengo. Ah, puede ser que ella se pone muy de mal humor por algunas cosas que como que no son tan graves. Sobre todo cuando manejo. No, pero no sé si tanto cuando manejas. Con las injusticias. Entonces se queda en mal humor capaz con cosas que no puede cambiar. Me quedo tirlada. Sí, eso puede ser. Eso es un hábito. Puede ser un hábito. No sé, por eso te digo. Hábitos no tienen malos hábitos. Es re compañera. Es re buena compañera. Bueno, no me dijeron cosas lindas. Porque si no yo también tengo que empezar a decir cosas lindas. No, mi hermano, está bien. Pero si no yo puedo como Cruella de piel. Quería decirlo. ¿Cuando Valen llora, la hace llorar a Sofía o la contiene sin derramar lágrimas? Cuando Valen llora, yo trato de si ella está triste, de estar para ella. Si yo me sumo en su tristeza no la estoy ayudando. Entonces trato de ponerme fuerte para poder contenerla. Dependiendo, por ejemplo, cuando pasó lo de... Me contiene re bien. Cuando pasó lo de Osira, nuestra gatita de 21, que tuvimos que ponerla a dormir. Fue más difícil porque es algo que nos tocó a las dos. Y como que si bien fue la gata de toda la vida de Valen, los últimos años fue mi gata también. Y fue duro para las dos. Fue re duro. Así que depende. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Trabajar. 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 ¿Qué hacen en su tiempo libre? Trabajar. Como nosotros estamos todo el tiempo pensando en proyectos a futuro, estamos todo el tiempo pensando en qué cambiar, en qué vamos a hacer. Entonces no tenemos tiempo libre. Y si tenemos tiempo libre, capaz estamos haciendo algo y estamos hablando de qué hay que cambiar, qué hay que hacer, qué hay que mejorar, cómo podemos hacer esto, ideas nuevas. Bueno, ahora estamos armando todo un plan para el futuro del canal y no tenemos tiempo libre, básicamente. No hay. Nunca hay tiempo libre. Así que no tenemos tiempo libre. Bueno, pero para, si hacemos, si hacemos, si nos juntamos con amigos, salimos. Nos gusta ir a comer a lugares lindos, nos gusta hacer ejercicio, nos gusta salir a caminar con los perros, nos gusta, bueno, esas cosas. Sí. ¿Qué hacen cuando en la convivencia la pareja está muy de mal humor? Bueno, si lo logramos, es lo peor que nos puede pasar. Porque Sofía se pone de mal humor y yo quiero que no esté de mal humor. Valentina tiene un problema muy serio que es no me gusta verla mal. Entonces le estoy encima, le quiero dar besitos, quiero hacerle un té y no la dejo a estar de mal humor. No, 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 el té no llegó nunca. No, estoy de mal humor. ¿Me podés traer un té? Oso dale, en serio, habla. Bueno, eso, cuando estamos de mal humor sí cuesta a veces darse cuenta que estás de mal humor y quizás lo mejor que puedo hacer es irme a dar una vuelta, ponerme a meditar, irme al sol. Sí, igual es una muy mala combinación porque yo odio verla de mal humor triste, mal, no me gusta, no lo puedo soportar. No me dejas. Lo estoy tratando en terapia igual. Lo estoy tratando en terapia. Y yo también. Bueno, si quieren otro video de estos, comenten abajo porque hay un montón de preguntas. Voy a poner 5.000 likes. No es nada 5.000 likes. 5.000 likes, dejamos un montón de preguntas afuera igual. Sí, dejamos preguntas afuera. La próxima va a ser picantes, picantes, picantes. Si quieren que hagamos un baile de mi Sofie picantes, abajo. Eso.